Monch, estamos en las oficinas de Electronic Arts y vamos a jugar un build de Medal of Honor, que de hecho ahorita estábamos discutiendo antes de empezar a grabar, él es el productor, estoy casi seguro, se disfrazó. Y yo también, es el que entrevistamos en San Francisco. Búsquenle en matup.com en Renders, vean esa entrevista y discutan. Banda Ancha Móvil del Cell, ahora con el doble de megabytes o gigabytes, presenta. Banda Ancha Móvil del Cell Lo sientes como un Medal of Honor nuevo. O sea, ya toda la parte de la Segunda Guerra Mundial, pues, está caracterizada en el juego en el sentido de, pues, la hermandad entre los equipos, entre el equipo de Tier 1. Toda esta parte de la historia, pues, es basada en hechos actuales en la parte de Afganistán con los nuevos soldados Tier 1. En cuanto a gameplay, pues, podemos ver que es un FPS bastante convencional en el sentido de que tienes armas, tienes un equipo, tienes que llegar al punto A, punto B y, teóricamente, matar todo lo que hay en el trayecto, además de cumplir objetivos bases en cada uno de ellos. Lo interesante de las armas es el detalle que tiene. Cada arma tiene este, como, sentimiento único. ¿A qué voy con esto? Tiene su propio sonido, suenan muy bien. Tiene su propio patada, dependiendo de cómo, de qué arma estás utilizando y en qué posición. Y también una de las cosas interesantes que estábamos platicando, Pontón y yo, es el nivel de detalle gráfico. Que, como estás peleando en el desierto o en las primeras misiones, que esto se es como un pequeño previo y luego ya les traeremos la reseña, pero en el previo, obviamente hay arena y obviamente hay viento. Entonces, esto te dificulta un poco ver dónde están los enemigos posicionados. O sea, se ve como blureado, ¿no? Un blure ahí que dice, ay, por ahí anda escondido, dale un balazo. Exacto. Bueno, la verdad está muy bien. Puedes tener únicamente dos armas, o sea, un arma y tu secundaria. Puedes pedirle municiones a tus compañeros, eso también es algo nuevo, no la tienes que andar buscando tirada en el mapa. Y además, yo creo que de las cosas más interesantes o importantes en Medal of Honor es el multiplayer. El multiplayer lo está haciendo la gente de DICE, la gente que hizo Battlefield en general. Excelente paquete, yo creo que son bastantes, bastantes horas, horas y horas de diversión. Además de que la campaña, lo que está interesante es que es una campaña dinámica. No es una campaña simplemente de ve, mata, se acabó todo, sino si hay mucha mezcla entre las misiones. Tanto ahorita estás en Afganistán como luego vas a tener que ser un sniper. Todo este tipo de cosas que quizás hacen un FPS un poco más dinámico que de lo convencional. Bueno, una de las cosas más interesantes o importantes que regresa de Battlefield Bad Company 2 es la parte de destruir el ambiente, las paredes, todo. Entonces, ningún lugar es seguro porque las balas pueden penetrar paredes de adobe y todo este rollo. Y también que se siente un juego pesado, o sea, el personaje no es muy ágil, el personaje se siente un poco real. Recordemos que uno de los grandes méritos que tiene este juego es que se juntaron con gente que es parte de Tier 1, de los operativos de Estados Unidos, para buscar el realismo máximo. Y una de las cosas que decían es que yo no me muevo así, o sea, yo no me muevo como Superman. Yo corro, me canso. O salto 35 mil metros. Entonces, el realismo yo creo que es una de las cosas que más le quisieron impregnar al juego, sin olvidar que sigue siendo un juego. O sea, sin olvidar que, pues... Si te dan dos balas en el juego, no te mueres en la vida real. Exactamente. No, que con dos, con uno bien acomodado y buenas noches. Bueno, Medal of Honor está en la campaña single player, no se puede hacer un cooperativo. Pero sin duda el multiplicador es bastante divertido. Sí, la verdad yo creo que uno de los grandes aspectos de un FPS es el multijugador. Se lo van a pasar muy bien. El juego está realmente, realmente bueno. O sea, es un gran FPS. Un muy buen inicio o reboot de la franquicia de Medal of Honor que dejó mucho tiempo en nuestras consolas. Y yo creo que hacen lo adecuado, adecuando el título a la época moderna. En este sentido yo creo que Medal of Honor va a ser una excelente título. Que aparte ya va a salir, ya va a salir en los próximos meses de octubre. Va a estar disponible en Xbox 360, Playstation 3 y PC. Entonces ya saben, ahora sí escojan su veneno. Y pues nos vamos en línea, mi querido amigo. Punto. Banda Ancha Móvil Telcel. Cobertura, facilidad y velocidad.